BANDERA TRICOLOR Soy el cambur pintón, que en el 4 suena Soy orquídea bajo el sol, soy sabana en luna llena Soy el tambor, que retumba que truena Soy bandera tricolor, enterrada en la arena Soy araguané, soy un turpeal que vuela Soy canción de Simón Díaz, el canto de Ali Primera Hay gente que habla desde afuera Y nos ofenden cada vez que voltean nuestra bandera Al voltear nuestra bandera, nos ofenden cada vez Ahorita estamos aquí carnetizando a toda la parroquia catedral Le hago un llamado a todos los compañeros Que están por ahí todavía como que durmiendo Que se acerquen aquí para carnetizarlos Con el carnet del PESU Acérquense aquí que los estamos esperando Mi nombre es Benjamín Medina En verdad me siento muy contento Porque este es un movimiento muy grande Que el presidente nos juramentó con el movimiento Somos Venezuela a nivel nacional Estamos en todos los rincones de Venezuela Carnetizando a todas las comunidades que podamos Y los que quieran Porque es un deber y un derecho Carnetizarse y apoyar las gestiones del gobierno Para vivir en una patria mejor Y con más honestidad Que nos sintamos mejores todos Y que hagamos las cosas más claras Como debemos de verlas Aquí están los muchachos Somos Venezuela, que son todos Mucha gente de catedral, mucha gente de todo Los vecinos Y bueno ellos se encuentran en estos momentos acá En este despliegue nacional Que hay de las inscripciones Referentes a todo lo que tiene que ver Con el carnet del PESU Y aquí estamos en una biblioteca En la biblioteca de la sede de KTTV Están los compañeros Han estado aquí desde el día de ayer Ayer viernes y hoy sábado Y bueno y están los compañeros aquí La gente está esperando Y aquí seguimos Bueno está bien todo organizado Aquí muy organizado con los compañeros Y bueno ahorita seguimos Vamos a ir caminando Vamos a estar en la parte de abajo Bueno el proceso de carnetización Del PESU es para las personas Que se van a registrar en el partido Con su activación Esa jornada comenzó hoy a las 8 de la mañana Esperemos que culmine hoy a las 6 de la tarde Con toda normalidad Toda expresión La comunidad puede venir Vamos a estar todo el día aquí atentos para ello Para hacer lo que ellos necesiten Cualquier otra cosa No solamente con lo del carnet Sino cualquier otra Ayuda con respecto al carnet de la patria Billetera móvil Vamos a estar aquí en esta jornada hoy Muchas gracias Miguel Seguimos Nos vamos para abajo Compañero Giancarlo Vamos a la parte de abajo Donde está la gente En lo que es la parte del auditorio De aquí de KTTV Donde está la gente Porque el programa Tiene que ver con El pueblo me lo dijo Y ese pueblo me lo dijo Nos lo está diciendo Que aquí en KTTV Están sacando El carnet del PSUV Hay mucha gente que se confunde Dice que es el carnet de la patria Por supuesto Mucha gente lo tiene Eso se hará en jornadas especiales Que lo estarán anunciando Pero sin embargo La jornada de todos estos días Es la jornada Del carnet del PSUV Ahorita estamos aquí en esta jornada Y vamos bajando En estos momentos El que está haciendo cámaras El compañero Giancarlo Corrales Y ahorita seguimos Vamos a seguirnos En la parte de abajo De la parte de KTTV Donde nos encontramos nosotros Con varios compañeros aquí Déjame su nombre por favor Pedro Mora Pedro Mora Un poco ¿Cuál es su trabajo Que viene realizando aquí Con esta actividad? Bueno esta actividad Se viene realizando Con varios colaboradores De la misión ¿Verdad? De la carnetización La idea es Mantener el orden Y controlar las colas Que se nos están haciendo Ya que es bastante concurrida La cantidad de gente Que nos está asistiendo Para carnetizar Este es un programa Que se llama Aquí en KTTV El pueblo me lo dijo Y estamos comenzando Con la parroquia catedral Y Caño Amarillo ¿Qué le parece? El pueblo me lo dijo Era de maravilla Maravilloso Perfecto Y mientras el pueblo Diga todo Allí estaremos Muchas gracias Seguimos por aquí Giancarlo Seguimos con compañeros Por este lado de aquí A un joven que tenemos aquí Un joven que está acá Su nombre por favor Cristian Cristian Háblanos un poco ¿Qué te lleva a ti? A inscribirte En el PSU Hablanos un poco De esta actividad No bueno Con el proceso 100% Mauricio y Chavista Gracias Cristian ¿Sabes que este es un programa Que nos vamos a ver acá? Que se llama El pueblo me lo dijo Porque el pueblo nos dice cosas Nos dice cosas malas Pero cosas buenas también Y nosotros vamos a hacer Un espejo En esta pantalla Diciendo muchísimas cosas Para que se mejoren Gracias Ok seguimos por aquí Nos encontramos otra joven Por acá Muchos buenos días Su nombre Jennifer Ramírez Jennifer ¿Qué te llevó acá? ¿Qué te llevó acá? Bueno para Pertenecer al PCV Porque por primera vez Te lo saco Y para seguir luchando Después por el país Perfecto Este es un programa De aquí de Catedral Que se llama El pueblo me lo dijo Siempre uno dice cosas Pero cosas que hay que arreglar Que hay que solucionar Y que ¿Te parece a ti Ese nuevo programa Que nosotros vamos a estar Presentando por allí Por toda la gente Aquí de Catedral? Me dijo para arreglar Sí para Y solucionar cosas Eso Eso es lo perfecto Lo mejor que pueden hacer Porque hay muchas cosas Que solucionar Y es lo que hay que Enfocarnos todos los venezolanos Porque aquí Este Yo pienso que lo que está pasando Es que La gente no está cumpliendo Las leyes Y eso nos está echando A perder el país Las leyes Las leyes Y hay que poner mano dura Pues en cuanto a eso O sea mano dura Con las leyes municipales Todas las leyes Todas Todas Todo eso es lo que Nos está echando a perder Porque todo el mundo Está haciendo lo que quiere Y entonces eso Es lo que nos está perjudicando Jenny Bueno mira El pueblo nos lo está diciendo A nosotros Y esa es la voz del pueblo Corregir cosas Hay muchísimas cosas Por aquí Por aquí tenemos Otro compañero esperando Que está con muletas Aquí compañero Háblanos un poco De esta actividad Que se viene realizando Bueno Me parece muy bien Por el gobierno ¿Verdad? Porque Con esto Con este proceso Que están sacando Del carnet del PSUV Tenemos un Podemos llevar Un control ¿Dame tu nombre? Leonel Rivero Gracias Leonel Vamos por aquí Ya claro Mira que están entregando Los carnés Por aquí Ok Están entregando Los carnés Aquí en estos momentos Están llamando Están entregando Los carnés acá Vamos a estar Escuchando Aquí a la gente Es un proceso Es un proceso de entrega De carnet Lo que están haciendo En estos momentos Para la gente ¿Qué tiempo duró Para entregarse Lo que tienen Dos segunditos Dos segunditos Que retumba Que truena Soy bandera Tricolor Enterrada en la arena Soy araguané Soy un turquial Que vuela Soy canción De Simón Díaz El canto Yali primera Hay gente Que habla Desde afuera Y nos ofenden Cada vez Que voltean Nuestra bandera Al voltear Nuestra bandera Nos ofenden Cada vez Ya de ninguna manera La coloques Al revés Recuerda Y ten en cuenta Que por la boca Muere el pez Y espero Que te arrepientas De semejante estupidez Señora Rosa ¿En qué tiempo Tardó en entregarle el carnet? Pues con el segundo ¿El segundo? Que hay grasa Señora Rosa En orgullo y valentía Tricolores Lo que somos Son muchas estrellas Somos nosotros Somos Venezuela Bandera Tricolores Lo que somos Zulay ¿Cuánto tiempo duró Para entregarle el carnet? Pues tíundo ¿Cuál es el mensaje Para acá? Para que estamos Haciendo un programa Aquí en Catedral De Catea TV Se llama El Pueblo Me lo dijo Para buscarle La solución Y decir las cosas Que suceden Para buscarle solución A las cosas ¿Qué pese usted Este nuevo programa De aquí a Cañomarillo? Ah, me estoy enterando No sabía que estaba Para que sepas Porque en este momento Allí La gente que está aquí En Cañomarillo La está observando Y la va a estar viendo Porque esto lo vamos A difundir en diferentes sitios Aquí en la Plaza Gardeliano Más arriba Más abajo De los lados Y lo vamos a estar difundiendo Para que te digan La situación Para buscar la solución Ok, gracias Está bien ¿Qué le parece el programa? Muy bien Muy bien Tenemos que venir a ver Para ver Pero bueno es Ya lo dirás Gracias Por aquí también tenemos Aquí otro compañero Por una lista Están aquí ¿Cuánto tiempo duraste Para que entregaran el canal? Como tres segundos Rápido Fue Gregor Iberfo ¿Y usted de dónde? De aquí mismo a Cañomarillo ¿Qué te parece? Estamos grabando aquí En Catedral Un programa que se llama El Pueblo me lo dijo Para buscar las cosas Que suceden Lo bueno y lo malo Y para que se corrijan ¿Qué te parece? Bastante excelente Lo que están haciendo Hoy aquí Con la comunidad En esta programación Para sacar el carnet El Pesú Para que la gente Se sume Y venga Y venga Y esté en línea Porque lo que uno es Espartido ¿Y el mensaje Para la comunidad Aquí de Cañomarillo Y de Catedral? Bueno el mensaje Para la comunidad Es que salgan Salgan y vengan A sacarle su carnet El Pesú Y vamos a respaldar Este proceso Que nos ha dado Bastante frutos Y tenemos que ser agradecidos Con el mismo Muchas gracias A tu niña Sí, mi hija Futuro en el país Gracias, gracias Seguimos por aquí La gente sigue esperando Su carnet Pero vamos a entrar allá Vámonos Cien por ciento Con todas las misiones Grandes misiones Que ha adelantado Tanto el presidente Chávez Ahora el presidente Maduro En favor del pueblo Muchas gracias Por aquí también Tenemos a otro compañero Que se está acercando Que El partido Del PSUV Para seguir adelante Con el partido Y seguir Luchando para este país ¿Su nombre? Rodríguez Efraín Rodríguez ¿Tú eres de dónde? ¿De qué catedral? De la catedral De la misión Robinson De la misión Robinson Nosotros estamos montando Un programa que se llama El pueblo me lo dijo Y quisiéramos saber Porque ese pueblo me lo dijo Vamos a decir La gente está diciendo Lo bueno y lo malo ¿Qué te parece? Mira Te voy a decir Lo único malo Es que he visto Personas veniendo De la bolsa de mercado En Catia Que eso no debería De pasar más Y deberían De suspender Ese tipo de personas Y una vez ¿Hasta cuándo Señor presidente Vea eso? Y la Guardia Nacional No hace nada Y la policía bolivariana ¿En dónde específicamente? Eh Donde está la Pérez Bonardi El Pérez Bonardi Más nada El pueblo no lo dijo Y usted no está diciendo Y el presidente Chávez Si tuviera bien Y no estuviera Diciéndole igual Ok, muchas gracias ¿Qué nombre? Jorge Bejarano Jorge, yo no te conozco Jorge Un poquito Ah Háblanos un poco De la actividad Jorge La actividad está Extraordinaria Extremadamente rápido Muy bien atendido Muy organizada La gente está tranquila Contenta Esperando su carnet De la patria Mira Jorge Nosotros estamos aquí Que antes estoy preparando Un programa que se llama El pueblo me lo dijo O sea, estamos haciendo Una campaña en esto El pueblo me lo dijo El pueblo está diciendo cosas Hace rato nos dijo Un vecino que bueno Que en la plaza Catia Todavía siguen vendiendo productos Allí de mercado Y todo esa cuestión Y bueno Hay que decir las cosas Bueno mira La verdad Es que Nosotros sabemos Que Hay mucha gente Que no quiere ser patriota Y aprovecha Y aprovecha estas guerras De afuera Y se hace cómplice De ellas Muchas veces Por ignorancia Muchas veces Por Porque Dicen Aprovecho la oportunidad Y no saben Que están haciendo daño A la patria Que es como hacer daño A la madre O al padre Entonces Que tenemos que hacer Nosotros los que Tenemos conciencia Decirles Comentarles Obligarlos Y nunca caer en ello ¿No? Porque nosotros no podemos caer En hacerle mal a la patria Porque nos estamos metiendo Haciendo el harakiri Como dicen los japoneses ¿No? Entonces la gente No entiende eso Muchas veces Y participa Y por eso Vende caro un producto Lo compra Hasta sus productos Que le da el CLAS Los venden Muchas veces Para comprar un vicio En vez de dejar el vicio Entonces Ah, porque quieren que el gobierno Mañana te va a resolver Siente el gobierno No, nosotros somos Los dueños del país Nosotros estamos Por responsabilidad Si no lo entendemos Pues entonces Lo tenemos que pagar Esto que está pasando Es un pago Al desorden de nosotros A que nosotros Nos ponemos Cuando era el mercado Ay no Esa carne Esos cueros Yo no los compro Esa La lentejita esa Que venía No la compro Como la deseamos ahora Entonces Todo se paga Todo se paga Y esto es un ajuste Pero este pueblo Está respondiendo Sea como se está respondiendo Y se está templando Porque el acero Se templa Es con el calor Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Yancarlo por aquí La gente sigue Vamos a asomar un momentico Aquí en la puerta Yancarlo A ver como La gente sigue llegando Específicamente La gente se toca A tener Esto es El que está conmigo Camarón Porque está aquí Es Yancarlo Corrales Muchos ya lo van a conocer Porque vamos a comenzar Por aquí Los Caños Amarillos Vamos a estar en diferentes sitios De Caracas Y sin embargo Y fuera de Caracas también Y sin embargo Bueno Estamos recogiendo Lo de esta actividad Que se viene realizando En todo el país Es un día como hoy Que es bien importante Han estado esta jornada Aquí en Cate TV En diferentes sitios En la Plaza de Oliva En muchos sitios En la Pastora En la Casa de Cultura La Pastora En diferentes sitios allí Y aquí nos encontramos Con más gente Bueno Esperando Otros están acá afuera Esta es la instalación Donde estamos nosotros De aquí Cate TV Y bueno Y la gente se ha abocado Aquí en el Caño Amarillo De Catedral Para sacarse su carnet Pronto Usted lo está viendo Desde aquí En esa plaza Que está allá arriba Que es la Plaza Gardeliano Ahí vamos a estar Proyectando Inclusive Vamos a estar Proyectando el pueblo Me lo dijo Porque el pueblo Tiene la razón Y el pueblo lo dice Y el pueblo Es el que Solamente El pueblo salva Y eso es importante Y eso es importante Decirlo Porque estaremos allí Pues recogiendo Impresiones de la gente De todo lo positivo Y cuando decimos Bueno Y las cosas allí Que se han dejado por hacer Que hay que decirlas Hay que decirlas Para que Se le busque la orientación De lo que debe hacerse A pesar de Este clima de guerra económica Que hay que decirlo Que no es mentira Es un clima de guerra económica Es cierto Eso no es ninguna mentira Bueno Aquí está el pueblo Echándole pichón Viniendo Buscando su manera Buenos días Buenos días Buenos días ¿Su nombre? María Fernández Hablame De esta actividad Bueno Me parece Que es una actividad Que es muy provechosa Que debemos aprovechar Nosotros los que vivimos aquí Porque es una cosa rápida Que no 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 Que se cola Que se cola Que la maltrata Que no Ha sido rápido El proceso Entonces Me parece que Deben de hacer Tú eres de aquí ¿Verdad? Ajá Bueno No soy de aquí Pero funciono en esto Ok perfecto Mira María Fernández Este es un programa Que antes debe Que se llama El pueblo me lo dijo Ajá Que la gente Pueda vociferar El proceso Que se está haciendo Los trabajos Que se están haciendo Porque ya que no hay medios De verdad La mayoría son amariquistas Como dicen Que nos ocultan la verdad Entonces es bueno Que haya medios Como estos Para que la gente Se entere De lo que estamos haciendo Y de que el proceso Está funcionando Claro que tenemos errores Que tenemos que corregirlos Pero de que estamos Haciendo el trabajo Lo estamos haciendo Muchas gracias María Fernanda Muchas gracias Porque ya está Barrabá Vale Mira porque ya salió Barrabá Otro compañero Que está allá En Que vive Bueno el amigo Pedro Ya habló Ya están esperando Aquí los carnés La gente Así Eso es lo importante De todo Misión Robinson Bueno Nirsa ¿Qué tal la misión Su nombre? Nirsa de Boscan Nirsa Yo tú estás En la misión Robinson Sí Soy la coordinadora De la misión Robinson Representando La parroquia Catedral Hablar un poco De estas actividades Donde tú has estado Bueno Este Ahorita Estamos Robinson Con Somos Venezuela En la jornada De carnetización Del PSU Este Gracias al presidente Que siempre tiene Una iniciativa Con esto Se va Este Comprobar Que cantidad De Personas O patriotas Pertenecemos Al PSUV Yo invito A todos aquellos Chavistas Y socialistas Y los que estamos Con el proceso A sacarse su carnet Muchas gracias Bueno seguimos Vamos a subir De nuevo Aquí Sigue llegando Están llamando Otra vez a gente A cuenta del pueblo Entregándoles Los carnet Y bueno Seguimos Aquí 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 están Los compañeros Esperando Pero el proceso Es rápido Es rápido Es rápido Bien organizado Los vecinos Están muy organizados Aquí En lo que es El Caño Amarillo Aquí en el sector De la parroquia Catedral Donde Se organizaron De una manera Somos Venezuela Ahorita Lo que vieron Ahorita Fue la La misión Robinson La amiga La misión Robinson También que están allí Y bueno Esta jornada Va a ser hasta Hasta que Se acabe el material Va a ser esta jornada El día de hoy Acá Y bueno Y va a seguir la jornada Pero lo importante De este programa Que se llama El pueblo Me lo dijo Es que la gente Diga las cosas Como tienen que decir Y con propuestas Que digan Para mejorarla Para mejorar Un sector Tan interesante Y tan Vamos a seguir Por aquí Quienes están por allá Vamos a meternos Por aquí Giancarlo Por el sector De la cocina Vamos a estar Por este lado Donde Hay unos compañeros También Aquí En estos momentos También están sacando Estamos Buenos días hermanos Buenos días Aquí yo quisiera Entrevistar también Aquí A la compañera A las compañeras Que están aquí De la misión De la Somos Venezuela También Que han venido Participando Y que nos expliquen Un poco el proceso Que cantidad Cómo va Y dónde estamos Greila Andrade Estamos aquí En Catea TV Estamos ahorita Con la jornada De carnetización Del PSUV Y aprovechando De actualizar A las personas Registrándolas También en las computadoras Que es la segunda parte De la carnetización Este es un programa Que se llama El pueblo me lo dijo Y hay que decir las cosas Bueno estamos En el proceso De carnetización Del PSUV Y ahora Luego es A la actividad Al segundo paso Que es Cómo registrar El carnet Del PSUV ¿Cómo ha estado Todo el proceso El día de hoy? Bueno hoy ha estado Bien difícil Porque hay demasiadas Personas Y ya los números No alcanzaron Ya esperamos Para mañana Otra nueva jornada Y el café Usted que hace Un buen sabroso café aquí Y el café ¿Cómo está el café? Bueno el café Todavía no me han traído Para hacerlo Ya el que hice Ya salió Con el camarón ¿Cómo que se utiliza El café? Jean-Carlo Yo he escuchado Dilo Café bueno Bueno café bueno Bonito y barato Bueno ¿Cuál es el mensaje Para toda la gente Aquí el Caño Marillo Catedral que la está viendo En estos momentos? Bueno el mensaje Es que todos Nos demos la mano Todos juntemos Hagamos masa Y sigamos resolviendo Todos los problemas Que hay en la comunidad Que no tengan el carnet Que te aprovechen Los puntos Que tienen más cerca Para sacarse De su carnet El PSUV Que es un partido Y el presidente Va Jean-Carlo No resta más que decir Sino que de repente Esperemos durante todo el día Y ahorita Como estamos aquí Usted lo está viendo Nosotros estamos en vivo Cuando se estén viendo allí Se llama El pueblo me lo dijo Cuando lo vean Digan las cosas Digan las cosas Digan las cosas Tal vez que es mala Para mucho Para tratar de resolver Entre todos Eso sí Hay gente que dice Que opina mucho Que dice A mí me dijeron A mí me dijeron Busquen la verdad Busquen la verdad Y hay que decirlo Muchas gracias Desde aquí Mi amigo Jean-Carlo Que está aquí De Carte TV Y yo por supuesto Yo no voy a decir mi nombre Averigüenlo Este El pueblo me lo dijo Aunque el pueblo Lo está diciendo Muchas gracias Bandera tricolor Amarillo azul Ocho estrellas Ojo Qué bonita bandera Bandera tricolor Amarillo azul Ojo Ocho estrellas Ojo Qué bonita bandera Afro soy afro Vengo afro Lo que escribo Pa' que discrimines Esta patria Compa No hay motivo Dependiendo Lo que siento Lo he hecho Vivo y sigo Escribiendo temas Como este Para estar bien conmigo No miento hermano Determinación No importa Que haya afuera Engañe la televisión En mi tierra Nació Bolívar Simón el único Con un título De libertador Como necro De Congo En lo más profundo De África Reventamos bombos Con mucho flow Y lírica Tomados de la mano Con mi gran Latinoamérica Como le enseñó Bolívar Peleando por esta libertad Me pone crotel con guilla Ya, ya Revenamos bombos Y ya